Hola, ya estamos en la sección pasando revista con Monique y ya vemos este arbolito navideño con esta cinta, lanzamiento de esta navidad regalada a Monique así que no te podés perder esta campaña, mucho glitter, la verdad es una etapa sencilla pero divina como todas las de estas empresas de catálogo, tanto Monique como las demás para no desprestigiar a ninguna, así que ya estarás suscripto al canal, si no ya sabes lo que tenés que hacer suscríbete, mi nombre es Verónica, estamos en la sección pasando revista vas a dejar tu comentario, tu like y sin entretenerte mucho más vamos a empezar a recorrer este catálogo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay varias ofertas, están interesantes para regalar en esta navidad los perfumes están en toda esta primera etapa ¡Suscríbete al canal! 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 ya estamos acá en el final con este lanzamiento en su contratapa actitud provocadora capi es una nueva fragancia para un hombre moderno y dinámico que busca estilo propio libre y audaz de carácter seguro y enérgico combina toda su seducción con la fuerza tiene una salida de bergamota pomelo manzana verde agujas de pino adeídos y durazno un cuerpo de salvia es clarea geranio lavanda notas aromáticas y acorde lactónico fondo de madera de cedro bálsamo de abeto patchouli sandalo vetiver benjui acordes cremosos es de 50 mililitros la línea de furguer frutado aromático está dentro de esa familia así que ya acá en pantalla final te estará apareciendo un nuevo vídeo para que vayas a ver así que anda mirarlo si no puedes entrar directamente al canal y buscar el contenido que te interese que seguro vas a encontrar algo no olvides compartir este vídeo con tus amigas tus clientas y sos revendedora con tu grupo si sos líder y no tengo mucho más que decirte más que dejarte un besote enorme un abrazo a la distancia en cualquier parte del mundo que estés